¡Suscríbete! 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 ¡Lo mismo pasó! ¡Llegó un petejo que salía a Sanfrián y la desmadró! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y si empece hacia el show, wala! es porque hay mucha gente allá afuera que cree que el rap y el reggaetón se parecen ¿alguno de ustedes tiene un amigo que crea que el rap y el reggaetón se parecen? ¿verdad que sí? bueno, un conocido no se le puede llamar amigo Agüe Evo bueno, si todavía lo consideran su amigo, su compa, su barrio, su esquina le pueden decir algo como lo suyo con lo nuestro, no es igual, es lo que creo no es lo mismo hacer cultura que tu pendejos perreo, veo, leo contenido de tus letras, que en tus rimas las cambiaste por hacerte unas chaquetas tetas, traseros de chicas en movimiento, mientes en video en mi lírica no miento, inspirado demasiado, tu mierda claudicado reggaetón pasa de moda, que con 30 años contando variantes, corrientes algunas deformaciones, sentimientos y emociones, plasmo en canciones es el puto rap, que acompaña daña, dueño de hazañas, enseña mañas hoy y mañana, hasta en cabañas matando arañas, tarántulas especulas chulas, rimas cuando tú solo te adulas mulas corriendo, contra corceles pura sangre, los de mafia azteca me mientan la madre, no importa lo soporto, demuestran su ignorancia de putos interesados que no tienen constancia, ansias ganaron querían ver ganancias, querían ropa bonita, y rimas sin importancia elegancia en mi cultura, con toda esta escritura, perdona amigo mío pero la verdad es dura, llamadura tu basura no te lleva a ningún lado más que a dar de arrimones y quedarte bien mojado imitaciones del parruco que ligando son muy buenos solo como las bien monas que sacaron son de un perreo a ver banda ponle play carnal a ver si alguno de ustedes se entiende esta rolita soy muerto con frijoles acortuco por la noche pero nada en su bolo desvivo casando el coche estoy chocando porque antes era taxi hoy es todo verde y tú lo ves así por la calle cual caballo andaba de loquito me vio como un policía y comenzó a tocar su chito le metí velocidad quería escapar me dejé el pelón de allá comenzaban a gritar lo que era chico me aceleraba iba corriendo en esta ocasión el pelón se te iba ardiendo la sonrisa se rinó y que me rodeaban chamarras de cuero me bajaban y golpeaban con finos me pegaban me dejaron mal herido no importa que le pase afuera yo el chico te he ido te gusta escuchar historias ahí te van a guías te van con el respeto pa' que llores no te rías agarra la parada por ti esta te importa te dan todas los oídos tú decides estar con contra dejemos el pasado olviden las mamadas del mejor de tu apoyo seguiré en la rafiada hoy está más duro que los goles más difíciles acá va ya rimando el camarón no llega a partir hago pan sabroso trabajo vendo cosas hago acá donde prefiero un mercado para ropa préstame ese pequeño porque traje de tu sueño no regreso yo más me interesa este completo tenga compras botellas ofrezco en el bien y su carrito de bramado para darse uno de aquí que me dice mi zapé venderé cajera como nos va a tocar tu ganancia está contenta tu dinero en mi cabeza yo asumo ser el líder te pones cuatro consejos del secreto donde se viste te gusta escuchar historias ahí te va la mía se te va con el respeto pa' que llores no te rías agarra la parada siéntate en mi corta te salgo de los oídos y decides estar con contra ahí fue cortas el cabello que pareces una buca no sabes que es la buca métete en tu nuca como un camión grande y allá en los vas a peas pregunta por dos venas siéntate cuando lo veas te sacan un café y un pedazón de de pan mientras todo te lo cuenta ahora el papi no se va acabas de regresar yo me vengo atrás de ti ya sabrás quién es la buca y también quién es la rica el hijo de dos venas de seguro te subió a ti ya te gloteo antes y que no te vio yo soy en un grado me paro pa' que te sientes te doy de mí las cosas pa' que se vea que lo sientes toma todo mi amigo porque aquí ya terminó esto que revuelta lo hermoso de mi corazón donde juego está la vida y un pancela de alegría sale ese día de mañana recordando esos días te gusta escuchar historias ahí te va la mía se te va con el respeto pa' que llores no te rías agarra la parada siéntate en mi corta si les gustó banda si a todos se identificó con el álbum gracias y los que no sepan augurear a la larga se acostumbran mira Amanda hay una diferencia entre ser orgullosamente de la calle y representarla bueno en mi particular punto de vista y ser perguero el que es calle anda calladito y sabe sus desmadres el que es calle anda calladito y sabe sus desmadres vamos a hablar de las calles hermanos espero me apoyen con esta rolita y al final cuando acabe los que sepan el coro me ayudan gritándolo porque no hay igual el pinche me lloran ponle play carnal por favor que pinche calor y eso que todavía no se llega hasta madre mis calles lloran pues son testigos de los años que han pasado traten de escuchar en la ciudad que no estoy tan equivocado hace apenas 10 años nuestras calles eran diferentes en ese tiempo han pasado tantas cosas y por ellas tanta gente en ellas nos reuníamos y hoy bien como nos separamos nos veían caminar y sonreír al saludarnos hoy sufren por la indiferencia y los buenos días nos damos yo pienso que las calles lloran porque no pueden hablar porque no pueden decirte que están hartas de mirar tanta violencia tanta falta de respeto y tanta mierda las calles eran nuestras tampoco no se acuerdan esos juegos de canicas pastelitos de lodo la cáscara de su cuerpo en la familia y en la casa con los espones en los codos si nosotros ya crecimos que es evolución y no un retroceso este pinche borracho parón piensa que sus calles lloran por eso señoras que lloran lo tengo y no lloran se escuchan los tiros que en vidas devoran de todos tus hijos que tú pico adoran por dales diversión ayer era todo que es cajifo bailando la cruz a la sala reunión la luna en la calle y un buen reventor y el sombre que no ayer sus papiertas estaban representas de niños tirados viendo las estrellas ayer patinemos los robozoletas y el puro reventón ayer eran risas no hay bebidas frisas no juegan canicas soy el cocaína el niño con largas robando imagina que es la única opción o las muñecas no juegan canadas pero no hay bebidas se volvieron palas los niños no vuelan prendieron la sala y no hicimos nada ya no hay respeto todo se acaba mis calles mis calles ruidos son llanas de sangre manchadas por buenas patanas y no hicimos nada los presioneros que ponen el miedo te quitan la vida los matos certeros antes callejeros eran caballeros juntinos y sacamos hoy hay violencia poca pachicha y poca cociencia se meten la lección por eso mis calles lloran en defensa por desatención mis calles lloran mis calles lloran no recuerdo que se lloran de la moda mis calles lloran mis calles lloran vamos a caminar sin mis calles lloran gracias mi gente gracias ¿por qué no estás aquí? ¿qué fue lo que yo hice para alejarte de mí? si todo lo que tuve te lo di hasta mi ser no puedo asimilar ¿qué te hace de querer? es que no soy enamorado que vivía porque desde solo duermo para soñar que puedo recuperarte dejarte amarte no solo se ama una vez solo podré querer ahora que no estés juego del amor si amas o te amas sin embargo con este cuerpo tus manos tan reclama estoy tan mal que el amor puede ayudarme todo pedazueño con que tú vuelves a amarme tú dame esta pena la que tú misma causaste la vida no te cierra desde que me dejaste aunque sea por compasión haz tu confesión ¿cuál es el motivo de mandar mi corazón? dejarte aquí tan triste lleno de melancolía recuerda la promesa yo siempre te amaría esa sigue firme yo te sigo amando que tú ya ni llames a mí me está matando me estoy muriendo dentro por este sufrimiento me muero sin tu amor lo grito a los cuatro vientos se me está matando esta puta soledad y no es tu adheso que haya dejado de quererte un solo día estoy contigo que se estrenó de mi vida con tu felicidad a costar la vida pero si ahora quieres vas por la mitad del amor que aún me tengo pues sufrir y al que te pierdo lo que te digo y lo que se seguir aunque crees aunque crees aunque crees aunque crees vaya a ser amor pero aún así a ti te amo demasiado aunque esté muriendo siempre vende aquí a mi lado quiero que seas feliz como yo lo fui consigo que recibas desde punto a aquel mismo abrigo que algún día me abrigaste que no puedo olvidar tus caricias al destino tu forma de besar que te pongas la atención como tú lo haces contigo que sea buena pareja buena amante buen amigo que tú siempre lo viste eso no se olvida que es lo que quiero que seas feliz mi vida que te sientas llena que de eso recibas todo disfruta del momento enséñale mis modos que amarte besarte convertir ese momento en algo inolvidable que encuentras en el grupo si alguna vez regresas aquí es a mi amor quien ama de verdad no puede guardar rencor ojalá tu día regreses espero que me llames así pasen los años espero que me llames y ya no lo haces ojalá que seas feliz esto es para ti y espero que seas feliz pues quien ama de verdad no puede guardar rencor para mí es una muestra de verdadero amor que seas feliz mi vida que si hijo de tu puta madre pueda darte lo que yo no te di ¿te verás? a mí solo me queda de consuelo amarte por siempre así ¿se rasoble? no es por eso que haya dejado de quererte solo de verdad estoy contigo es eso por ser mi vida que se oiga aunque que al huevo y calentura gracias por todo su apoyo va a pasar lo de su pago ahí luego les corre el video que siga bien aquí